Yo tenía pocos criterios. Bueno, entonces, como decía, estamos muy contentas de presentarles a nuestra invitada de hoy, Danae Silva, que es autora del proyecto La Corregidora, que anteriormente se llamaba La Correctora. Es una página de Facebook que tiene más de 145 mil me gusta y más de 150 mil seguidores. No sé, me pregunto o sospecho si esos otros 5 mil no les gusta, pero igual las siguen, ¿verdad? Bueno, eso según los datos de Facebook de ayer. Y lo que hace Danae es corregir, bueno, con este proyecto, corregir titulares, especialmente sobre feminicidios y en diarios mexicanos, y publica esas correcciones para evidenciar, ¿verdad?, la manera sesgada con la que se trata. Desde nuestra perspectiva, Danae, ¿verdad?, realiza activismo feminista en línea sobre un fenómeno muy fuerte en América Latina y particularmente en México, que sabemos que es uno de los lugares con más feminicidios en el continente. Y, bueno, para presentar a Danae, le preguntamos sobre ella y nos dijo que no es feminista profesional, lo cual me parece muy interesante, sí, de traer al grupo, porque nosotras tampoco, ¿verdad?, sabemos que en este grupo hay muchas diferentes perspectivas en el trabajo con el feminismo. Incluso hemos conversado, incluso hemos conversado con personas como Yasmaya Aguilar, que no se consideraría a sí misma como feminista, pero sí unida al movimiento de mujeres, ¿verdad?, y desde diferentes perspectivas. Danae es diseñadora gráfica y también ilustradora, y lo que hace, bueno, como utiliza el diseño gráfico en su proyecto es simplificando, ¿verdad?, esa representación de los titulares y haciéndola muy accesible a las personas. Sobre la correctora, se había publicado ya una nota en Verme del país, que habíamos compartido previo a hoy, que vamos a volver a compartir en el Slack. Y, bueno, Danae nos comenta que antes, ¿verdad?, cambió de la correctora a la corregidora, porque la gente se confundía y le decía corregidora, y le llamaba, o sea, le causaba gracia y por eso se cambió. Para nosotros también es interesante cómo existe una figura en México, una figura histórica que se llama Josefa Ortiz, que fue la corregidora de Queretano, la corregidora en esa forma patriarcal, digamos, de ponerle el nombre del esposo, de la promoción del esposo a otra, pero ella, en todo caso, como corregidora, tuvo un papel central revolucionario en México. Entonces, esta parte, ¿verdad?, de alguna manera también hace con el nombre. Y, bueno, sin más, yo nos dejo con Danae, que tiene una presentación muy, muy interesante. Hola, ¿cómo están? Bueno, primero, para contarles que leyendo a Eulalia Yedó, quedé así como que estaba de acuerdo con todo lo que decía, y todos los ejemplos que mencionaba, se me ocurrían cuatro o cinco cosas que he visto, ¿no? Perdón, ¿sí se escucha? Sí, ah, perfecto. Este, y, bueno, ya les empiezo a compartir la pantalla. Ok. Ok, ¿sí lo ven? Bueno, el proyecto surgió a principios del 2017, yo era parte de un grupo de Facebook de puras mujeres mexicanas, que hablábamos de distintos temas, pero pues obviamente del sexismo y de, hablábamos de feminicidios y nos quejábamos de cómo los medios hablaban de toda la violencia hacia las mujeres. Este, entonces, bueno, decidimos hacer una página en donde hablaríamos, haríamos como memes al respecto, entonces me emocioné, hice la página, le puse un nombre, y luego no hicimos nada, invité gente, no pasó nada. Y después de unos meses, este, comenzaron a salir las noticias el 29 de mayo, creo, del 2017, sobre un feminicida en México que asesinó a un adolescente, cortó su cuerpo en pedazos y lo dejó en distintas basureros de unos edificios muy famosos en la Ciudad de México, que se llama Chotelolpo. Este, ella se llamaba Sandra Camacho, y todos los medios se enfocaban en lo inteligente que era él, y en cómo, pues, su vida que iba básicamente directo al estrellato se había coartado, porque se le atravesó ella. Este, entonces, pues, me dio mucho coraje. Aquí se ven ejemplos de cómo hablaban de que era un joven, joven, primero, ¿no? A él le dicen joven y a ella le dicen mujer cuando ella es más joven que él, ¿no? Siempre se infantiliza a los agresores y a las mujeres, aunque sean súper jóvenes, se habla con ellas como si fueran mayores, perdón. Entonces, aquí era deportista amable, educado, talentoso, y se transformó en alguien, porque algo que sucede mucho... Creo que alguien tiene abierto su micrófono y se escucha mucho. Bueno, ya perdí el... Bueno, entonces hablaban de él como estudiante modelo, y luego cambié a asesino feminicida, y desde entonces, como empezaron la gente a interactuar con la página, a hacer preguntas respecto a los feminicidios, ¿Por qué femicidios? ¿Por qué no homicidios solamente? ¿Por qué no homicidio? Etcétera. Entonces, la idea de hacer tipo memes cambió un poco y se convirtió en algo que tenía más parte de explicación y de contexto. Este es otro ejemplo sobre la misma noticia, que sí es mucho más objetivo. Y bueno, tres semanas antes de que comenzara a subir algo a la página, fue el asesinato, el feminicidio de Lesbí Berlín, también en Ciudad de México, en la Universidad Autónoma de México. Y a ella se le victimizó, se hablaba de que se estaba actualizando, que se drogaba, que ya no estaba estudiando, y en sí, a una víctima de feminicidio, se le criminalizaba, mientras al victimario se hablaba de lo inteligente y formal que era, ¿no? Algo que me parece importante es el contexto, que aunque la página está como muy enfocada en feminicidios, cuando busco en los diarios otras noticias al respecto, o cuando estoy buscando la noticia, paso por una serie de notas en las que se habla de las mujeres en vida, de la misma forma que se habla de las mujeres en muerte. Entonces, cuando se cosifica, se objetifica a las mujeres que han sido asesinadas, es la misma forma que se habla cuando han estado vivas, ¿no? No se habla de las mujeres como expertas en temas, o solo se burlan de ellas, se burlan de mujeres muy jóvenes, actrices, cantantes principalmente, que tal vez dijeron algo no especialmente inteligente, etcétera. Bueno, algunos de los patrones negativos que he observado en la página, es que se presentan los asesinatos de mujeres. A través de alguien está hablando por teléfono, se escucha. Como simples accidentes. Y algo que me llamó la atención del texto de Eulalia Yedó, es una frase que dice que tanta costumbre tenemos de leer artículos similares, que a veces cuesta darse cuenta de la parcialidad de los mismos. Y creo que eso nos pasa con las noticias de feminicidios, que estamos como tan acostumbrados de escuchar que hayan cuerpos y de que aparecen muertas, que a veces no nos cuestionamos lo que hay detrás de ahí o quién cometió el asesinato. Entonces, bueno... Ay, ya me chequé la hora, la que empecé. Bueno, uno de los principales problemas que veo es que no se contextualiza la violencia y que se habla de eso como si fueran simples crímenes pasionales, como algo que surgió de la nada, como si fuera un accidente y no hubiera como todo un contexto de violencia hacia la mujer. Entonces, también a veces no se menciona ni siquiera la palabra homicidio o feminicidio, sino términos como tragedias. Entonces, un ejemplo aquí es Cegado por los celos. Este hombre intentó atropellar a su expareja. Algo que también menciona Eblalia Ayudo es este androcentrismo y cómo todo se ve desde el punto de vista del hombre. Y entonces eso lo vemos en las noticias, ¿no? Siempre nos identificamos o se identifican con el agresor, con el hombre, ¿no? Entonces, en este caso, el ejemplo habla de que tenía lágrimas en los ojos cuando nadie lo vio. Entonces, esto se lo inventó la persona que vio la nota y le dio como este toque un poco romántico a una noticia terrible en la que un hombre intentó atropellar a su expareja. Le intentó asesinar, ¿no? Entonces, es un intento de homicidio, no algo bonito. Bueno, estos son otros ejemplos de Cegados por los celos. Crimen pasional. Otro problema es que se justifica al agresor. Puede ser reproduciendo sus excusas o asumiendo cosas. Lo que les mencionaba, que empatizamos con los agresores y no con las víctimas. Y eso lo hacemos mujeres, hombres, todo el mundo. Durante esta pandemia he visto muchas notas en las que se culpa la pandemia, el COVID, el estrés del COVID por los asesinatos. Y claro, es parte del contexto, pero no es la razón, ¿no? O sea, hay ya todo un contexto de violencia previa. Entonces, en este caso, en Italia, un hombre asesinó a su pareja y en todos los países comenzaron a decir que fue estrangulada porque... Ah, bueno, aquí, el histeria ante el COVID lo lleva a matar a su pareja. Pero después se supo que claramente eso fue solo una excusa del feminicidio. Este es otro caso. Explotó por cuarentena. Y no, o sea, el padre apuñaló a sus hijos de uno y tres años, o sea, su niño y un niño. Este, y de nuevo, hay todo un contexto previo que no se está hablando. Este es supuestamente un medio serio en México que se llama El Norte de Monterrey. Y entonces habla de que mata a su esposa por una infidelidad, ¿no? Se habla de como que la mujer se lo merecía por infial. Cuando aparte comienza diciendo que una supuesta infidelidad. Entonces, para empezar, no se sabe, que de cualquier manera no sería una excusa, pero lo ponen en un titular de un medio serio, ¿no? Este fue de un caso de Mara en Puebla. Este fue anterior, fue de las primeras cosas que subí a internet. Que lo mencionan, era un hombre normal. O lo fue hasta que se le presentó una oportunidad de delinquir. Una joven hermosa de 19 años, dormida en la parte trasera. O sea, se habla de un feminicida como una persona normal y de la mujer como la oportunidad, ¿no? O sea, cualquier adolescente, cualquier mujer joven es una oportunidad. Este, se le criticó muchísimo este diario y simplemente editaron el texto y no se disculparon ni nada. Bueno, otro problema es que se encubre al agresor y se cosifica a las víctimas. O sea, ni siquiera se habla de ellas como personas, sino de cuerpos que aparecen y se describe como terriblemente los cuerpos o se suben fotografías. Este, bueno, se habla de ellas como un objeto. En este caso, mueren, ah, sí, claro, porque las mujeres mueren, ¿no? No, nadie, no hay alguien detrás de las armas. Es también como súper ridículo que, bueno, ahorita les voy a enseñar un ejemplo de que muere por una piedra. Y es como, pues alguien tuvo que haber sostenido esa piedra, ¿no? No, no cayó del cielo. En este caso, muere herida por arma blanca, pero pues de nuevo, la arma blanca no la mató. La mató la persona que estaba sosteniendo una arma blanca. Y eso no lo menciono. Y este es el caso que les decía. Hay una mujer muerta por una piedra. Y es como, no, la piedra fue el instrumento, no la perpetradora. Y en medio pongo un ejemplo como mucho más subjetivo, que es asesinan a golpes a una mujer en Morelia. Y el contexto de que ya son 54 feminicidios en el año en Chocán. Este es otro caso. Convivió dejó a una estudiante violada. Y es como, no, no fue el convivio. Fueron varias personas que planearon una agresión hacia una joven, pero culpan al convivio, ¿no? Como si fuera también culpa de ella por haber salido y haber tomado cuando es culpa de quien planeó una agresión. Bueno, aquí de nuevo, es que culpan a la víctima. Y si no es perfecta, entonces, pues tal vez se lo merecía, ¿no? Un ejemplo aquí es, perdió la vida tras confesar a su esposo que la engañaba. Y es como, aunque le hubiera dicho lo que le hubiera dicho, no es una razón para asesinar a alguien. Y entonces lo cambié como, hombre, si no es su esposo, ¿no? No tiene uno que explicarlo. Este fue portada de un diario en Saltillo, en un estado que se llama Coahuila, Norte de México, que dice, pese a golpizas, Gabriela volvió con su asesino, como culpando a la mujer por haber regresado con una persona que la agredía. Pero, pues, cualquier persona que sepa un poco sobre agresión a las mujeres sabe que, de hecho, son mucho más vulnerables al dejar una relación violenta que al estar dentro de ella. Entonces, se les está culpando por algo que, de cierta forma, hasta la haría mucho más segura. Bueno, esto también es que ella provocó que su novio la asesinara al decirle que estaba embarazada. Y es como, claramente no lo provocó, ella no lo provocó, ¿no? Él fue el agresor. Esto también fue uno de los primeros ejemplos que subí, también del 2017, que fue en el Estado de México, de una adolescente de 15 años, que fue atacada por su pareja y la acabó decapitada en un basurero. Bueno, él la dejó decapitada en un basurero, ¿no? Entonces, pero nos muestran como si hubiera sido culpa de ella por haber sido de pinta y acabó decapitada. O sea, no, nadie lo hizo, sino ella sola terminó así. Este fue, también a veces pasan cosas como muy extrañas. En este caso, muere mujer tras practicarse un aborto, pero de acuerdo a la información que se conocía, en realidad la mujer estaba embarazada y su esposo la golpeaba tanto, a su expareja, que le provocó el aborto. Entonces, o sea, lo hacen ver como si ella hubiera ido a hacerse uno ilegal, que tampoco tendría absolutamente nada de malo, pero le dan esta vuelta y no. O sea, fue a golpes que terminó abortando y aparte la asesinaron. Este es otro ejemplo de cómo se culpa a la víctima. Pues hayan alcohol en el cuerpo tras examen psicológico. Y es como, ¿por qué? Porque esa es una noticia. ¿Por qué están dando esa información? O sea, lo importante es cómo van con las investigaciones de su feminicidio, no sé si ella o no había tomado antes. Este es también otro caso de una joven que salió durante siete meses con su novio y el asesinó, pero mencionan que lo conoció por Tinder, ¿no? Porque como sociedad tenemos todos estos prejuicios contra las aplicaciones y entonces como, bueno, tal vez era una mujer fácil y entonces se lo merecía. Que de nuevo, claramente no es así. Y bueno, otro problema es que se presentan al dedito como un acto romántico. O sea, el típico la mató porque la quería tanto. O lo que el ejemplo mencionaba hace rato de las lágrimas en los ojos, pero la quería asesinar, ¿no? Este fue un ejemplo que publicaron en Chile, aunque es de la India. Es hombre asado, se enamoró tanto de hermosa bailarina que le cortó la cabeza en una tanca de celos. Es como, claramente no fue por su amor, ¿no? Sino por odio, por poder. De nuevo, drama de amor, mató a su novia y luego se suicidó. Y no, es un drama de amor, es un feminicidio y un suicidio. Otro problema es que culpan a las madres o a cualquier persona menos a quien cometió el asesinato. En este caso sí fue un papá que estaba dentro de la casa. Su hija Camila, de nueve años, salió justo a jugar enfrente de la casa. Y un hombre, la detuvo, se la llevó a su casa, abusó sexualmente de ella y la mató. Y fue como súper hablado de esto en México, pero de nuevo es como, fue el descuido y ella perdió la vida. Pero no, o sea, hubo alguien que se la quitó. Esto es también un caso un poco extraño, que dice, su hija fue abulada y asesinada mientras la madre se fue a bailar con el novio, pero de acuerdo a las investigaciones, la pareja de la señora justo había planeado todo para abusar de la niña y asesinarla. Entonces, pues no fue culpa de la madre. Este es un caso complicado, porque obviamente la madre también es cómplice. Pero quien cometió la violación fue el hombre y ni siquiera lo estaban mencionando, ¿no? Hablaban de que la mujer permitía, ¿no? De que el hombre lo haya hecho. Otro problema es que destacan los números de los agresores, lo que mencionaba antes. O sea, las mujeres no son solo cuerpos y ellos son como súper inteligentes o el gran empresario o el gran lo que sea. Ese es el caso que les mencionaba al principio, estudiante modelo, ganó medalla de oro en tal limpiada de física, o fue un pejo por el mundo, etc. Este fue, es otro presunto feminicida, es que también publicaron una noticia que parecía como un homenaje, hablaban de todas las medallas que había ganado y los concursos, y el gran empresario, porque tenía una tiendita de cosas, de patinetas. Este fue un tuit en el que hablan de Pistorius, estos Pistorius asesinó a su pareja también en Sudáfrica y hablan de él como un ejemplo, más allá de los errores que cometió con su novia desafortunadamente, es un ejemplo de superación. Tal vez fue un ejemplo de superación a cierto punto, pero en el momento que se convirtió en un feminicida, dejó de serlo, ¿no? Y aparte ni siquiera mencionan el asesinato, fue un simple error desafortunado. Y bueno, las mujeres no existen, esto va un poco con el texto de Eula Leyedo, que los textos no las mencionan, no mencionan ellas solo como parte de él. Aquí un ejemplo, Batres y diputada local, o sea, a él se le habla por su apellido, ella ni siquiera tiene nombre. Aquí tres mujeres de Herrera, de nuevo, él tiene nombre, las tres mujeres no. De nuevo, también, dos mujeres de la Revolución y Madero, él tiene nombre, ellas no. Y bueno, ya puse otros ejemplos, esto ya, se parece que ya hablé mucho rato, aunque bueno, tengo otros ejemplos rapiditos, de, aunque no sé si están viendo esto. ¿Están viendo? A ver, déjame ver. Sí, se puede ver. Ah, perfecto. Ah, ahora no sé qué hice. Ok. No. Ay, perdónenme. Estoy haciendo tonterías. Ahora sí. Ok. Ese, también, esto va más de acuerdo con los ejemplos de Eulalia, con disfunción eréctil a mitad de mayores de 40 años. Es como la mitad de 40 años de todos, o de personas con feliz, ¿no? Este, fue una tienda mexicana, el 14 de febrero, no, perdón, el día de las secretarias, es feliz días, celebra con ellas, o sea, no está dirigido a ellas, sino a sus jefes, ¿no? Y aparte está terrible, porque recomiendan como bebida, alcohol y condones. Este, le ponen los cuernos y además lo encarcelan. O sea, también se están poniendo del punto de vista del agresor. Y es como, no, hombre con escopeta es detenido para evitar tragedia. Este, aquí desapareció un alemán en Playa de Oaxaca, en México, y, pero desaparecieron dos personas, un alemán y una mexicana, pero no mencionaron a la mexicana, ¿no? Nada más él. entonces ahí le agregué. Y bueno, este es un caso de hace dos días, por su vestimenta, recibió tres puñaladas de su pareja, cuando realmente no fue eso. Este, estos son otros ejemplos también similares, la novia de Pablo Iglesias, Sireno Montero, o Shakira la señora de Piqué. Este, y esto también es otro ejemplo que mencionaba Eulalia, de que cuando se habla de que alguien cree en algo, da a entender que quien está escribiendo la nota no cree lo mismo. Este, bueno, aquí, trabajadores y mujeres, entonces, a ver, las mujeres son trabajadoras o no son, o que está un poco confuso, este, de cómo hablan de, de las primeras ministras o personas, de la presidenta, de cómo lucen y de qué vestidos traen. Y bueno, ya, ya creo que ahora sí, hablé mucho. Está bien, no, yo no sé cómo quitarle, eh, stop share. Yes. Ya está. No sé si tengan alguna pregunta. Muchas gracias por tu presentación tan genial, Danae. Voy a detener la grabación en este momento para abrir las preguntas, ¿les parece? Sí, ok. Entonces, stop recording. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!